Voy a poner la presentación. A ver, compartir un segundo. Ahí está. Y claro, los hongos alucinógenos tienen muchas facetas y tienen una faceta histórica que no todo el mundo conoce porque tienes que haber leído un poquito. Ya nos va diciendo el título que he cogido, los hongos que comían los aztecas, por dónde van ahí los tiros. Bueno, entonces, en primer lugar, vamos a definir lo que son los hongos alucinógenos. Poner una definición, una que recogí en una publicación, serían hongos que poseen sustancias que actúan al nivel del cerebro, alterando la percepción de los sentidos. Hay sinónimos, se refiere todo a lo mismo, hongos neurotrópicos, hongos alucinantes, hongos enteógenos, hongos mágicos, hongos con efecto psicodisléptico. Y ahí tenéis en el cuadro de abajo los nombres que tienen en distintas lenguas europeas. Es rum, es como lo nombran en lenguas en los anglosajones, Reino Unido o Estados Unidos. Bueno, pues, por encuadrar un poco qué especies son los hongos neurotrópicos, hay una publicación de Gastón Guzmán, del año 2000. Gastón Guzmán es un especialista mexicano que estudió mucho los hongos alucinógenos, sobre todo de género silocibe. Ya murió hace unos años. Entonces, en el año 2000, recopila todas las especies que conocía. Más o menos, él contabilizaba 216 especies y habrá alguna más, porque luego ya sabéis lo que pasa con esto de los sinónimos en micología. Las agrupa dependiendo de la toxina que van a tener. Entonces, las especies con silocibina y grupo sindol, ahí meten al género silocibe, que es el que yo voy a hablar. Este es el hongo que comían los sactecas. Dentro de género silocibe, según esta publicación de Guzmán, bueno, una posterior de 200... Hoy va, se me ha ido esto. Perdón. A ver. Sí, yo lo veo bien, ¿eh? Sí, sí, no, soy yo, que como estoy con el ratón, estaba ahí, no lo toco más el ratón. No, ahora no lo vemos. Ahora se ha cerrado. Antes... ¿Ahora no lo veis? A ver, he tocado algo, lo siento. No pasa nada. A ver. Compartir. ¿Lo veis ahora? Ahora lo vemos, pero en pequeño. Ahora, ahora, perfecto. Ahora en grande. Vale. Es que he tocado algo, que no sé qué he tocado. Bueno, pues como decía, habría unas 230 especies de silocibe y más o menos la mitad serían alucinógenas, que se repartían, pues la mayoría en México y Centroamérica. Sobre todo porque hay donde más se han estudiado. Puede que sea donde hay más, pero es donde más se han estudiado. Aquí en España, el nombre, la especie de silocibe alucinógenas, se conoce por el nombre de monguis, que es un nombre que lo dan sobre todo en el País Vasco. Entonces, las especies de silocibe aquí en España, en el cuadrito que tenemos ahí, las podemos diferenciar por la ecología, especies que viven en excrementos, excrementos de vacas, cacas de vacas, que claro que son especies alucinógenas, pero es que a quién se le ocurre comerse un hongo alucinógeno cogido en caca de vaca. La gente no se lo suele comer. Lo que más se cogen son los que crecen en hierba, sobre todo en los prados, en estos prados que hay por el País Vasco, y es la especie silocibe semilanceolata. Esos serían los monguis, los monguis que se recogen en el País Vasco. Se recogen así frescas, se cogen una buena cantidad, o que son muy chiquititos, y bueno, pues la gente se los toma porque quiere experimentar con ellos a ver qué les pasa. Lo que pasa es que a veces no ocurre lo que ellos esperaban, como iremos viendo. También en esta clasificación de hongos alucinógenos que hizo Gastón Guzmán, otras especies tienen otra toxina que es el ácido iboténico, donde estaría la manita muscaria, que no voy a hablar de ella. La manita muscaria, en un boletín de hace muy poquito, de una sociedad de Castilla-La Mancha, hay un artículo larguísimo, de ciento y pico páginas, sobre la manita muscaria. Es que yo todavía estoy leyendo, porque es que recopila todo, por si a alguno le interesa. Los efectos de la manita muscaria son distintos a los de género silocibe. A veces se confunde, pero es distinto. La sensación sería como de una borrachera, una borrachera por consumir setas. No voy a hablar de la manita muscaria. El otro grupo de hongos alucinógenos sería lo que se llama los hongos del ergot, donde estaría el clavicep purpúrea, que es conocido como el cornezuelo del centeno y otros clavices, que tienen otro tipo de... tienen alcaloides, pero también es otra historia. Daría también para otra charla. Yo, por tanto, me voy a concentrar en el género silocibe. Hay más especies, de boletu, de rúsula, licoperdum, pero especies muy determinadas. Eso, todo en zonas tropicales. Para empezar a hablar y para entender de dónde viene el consumo del género silocibe, hay que hacer un poco de historia. Hay que irse casi 500 años más para atrás. Y nos tenemos que ir a Mesoamérica. Mesoamérica, que sería la zona que está ahí en la línea negra, sería un área geográfica con una serie de culturas que compartieron la religión, el arte, la arquitectura, durante cerca de 3.000 años. Más o menos desde 1500 antes de Cristo hasta 1519 después de Cristo. ¿Por qué tanta precisión? 1519 después de Cristo. Porque es cuando llegó Hernán Cortés. Hernán Cortés y ya la cosa se fastidió. Entonces, ahí en México estaría en lo que sería México central, donde está Tenochtitlán, Tegotihuacán, pero sobre todo Tenochtitlán, el Imperio Azteca o México, y luego la zona del Yucatán, la civilización maya, que eso ahí para mí es más difusa la información que hay sobre setas alucinógenas. Yo me voy a referir al consumo que hacían los aztecas. Entonces, todos los aztecas estaban ahí felices, hasta que el 12 de marzo de 1519 llega a las costas de Veracruz, a la costa de Veracruz Hernán Cortés. Para él lo bautizó como Nueva España, lo que es México, Veracruz. Bueno, pues él se entera que tierras adentro, había grandes riquezas, y claro, él no pudo resistirse y se dirigió ahí. Se dirigió con las tropas que le habían acompañado de los barcos y luego con los enemigos que iban cogiendo por el camino del rey que en la actualidad era Moctezuma II. Llevaría aquí a Tenochtitlán, que Teotihuacán es mucho más antiguo. De ahí no voy a hablar, voy a hablar de Tenochtitlán, que es lo que ahora llamamos México DF. México DF, que en esos dibujos se ve que estaba en una laguna, por eso hay tantos terremotos en México, porque esa laguna se desecó, es una zona bastante inestable. Y como se ve en los dibujos, hasta ahí se accedía por varios caminos que tenían un nombre. Bueno, pues Hernán Cortés con sus tropas entró ahí, se entrevistó con Moctezuma y acabó la cosa muy mal porque el 13 de agosto de 1521 empezó lo que se llamó la conquista de México. Entonces, ahí todas las tradiciones que tenían los aztecas, todo se perdió. A partir de la llegada de los españoles, claro, se dieron cuenta que los aztecas, los indios, tenían costumbres horrorosas, sobre todo para los religiosos. Quitaban el corazón a la gente, tenían muchos dioses y, claro, había que meterles en cintura. Entonces, fueron llegando a lo que ellos llamaban Nueva España, distintas congregaciones de religiosos franciscanos, dominicos, agustinos, jesuitas. Y es a partir de ellos, algunas personas, que tenemos las primeras informaciones de cómo vivían los aztecas, porque escribieron libros recopilando ellos mismos o entrevistando a los indios y es de ellos de lo que voy a hablar. Entonces, hay muchos libros que se sabe que hay citas en las que se indica el consumo de hongos, setas, por los indios. Yo voy a citar los que están ahí en rojo, los de Toribio de Benavente, Bernardino de Sagún, que es el más conocido, Diego Durán, y luego acabaremos por las audiencias de la Santa Inquisición, porque la cosa se torció mucho, se torció mucho y actuó la Inquisición. Ya veremos por qué. Ahí están los... El primero, llaman el Códex Durán, la historia general de las cosas de Nueva España, de Bernardino de Sagún. Repito, Nueva España era México y la historia de los indios de la Nueva España de Toribio de Benavente. Entonces, como digo, ahí había información que ellos mismos habían recopilado a través de lo que habían visto y sobre todo de las entrevistas que hacían a los indios. Ahí ves en el dibujo de arriba un indio que está ahí sentadito, está hablando, y ahí está el religioso apuntando. Entonces vamos a citar alguna cosa concreta. Vamos a empezar por el Códex Durán. No es el más conocido ni el más antiguo, pero sí en el que se citan hechos que pasaron antes de que llegara Hernán Cortés. Entonces, esta recopilación, vamos, se conoce de hace mucho y yo lo que he hecho, que es un tema que me gusta mucho, los hongos alucinógenos, he intentado encontrar el original, porque cuanto más antiguo, más probabilidades de que esté digitalizado. Y muchas veces los he encontrado. La imagen que veis, la imagen de ahí de la izquierda, es una imagen original, tiene más de 500 años, que la he obtenido, el libro está en la biblioteca digital hispánica. Bueno, pues ahí tenemos algunas páginas. Entonces, en ese capítulo, el capítulo 40, fijaros, porque nos hablan de los festejos que tuvieron lugar después de la coronación del emperador Tizoc, en 1481. Aún no había llegado Hernán Cortés. Lo está recopilando, pero aún no había llegado. porque dice que al terminar el gran banquete, después de la coronación, se sirvieron a los asistentes hongos. Lo tenéis ahí abajo. Dice, para solemnizarla, está claro en castellano antiguo, para solemnizar la fiesta comieron todos de unos hongos monteses, que dicen que hacen perder el sentido y así salieron, todos muy aderezados al baile, después de haberse los comido. Ya está diciendo que cuando se comen estos hongos monteses, algo pasa que pierde ese sentido. Ahí, no lo dicen ahí, es otra vez, es otra fiesta después de una coronación del Aguizol, que fue el que reinó antes de Moztezuma. Entonces, Leo, dice, he notado, bueno, indica que antes de tomar estos hongos monteses repartían cacao, cacao, porque son muy amargos los silocibes. Dice, he notado una cosa en toda esta historia y que jamás hace memoria de que bebiesen vino de ningún género para embriagarse. No tomaban vino para embriagarse, dice, sino solo los hongos monteses, que los comían así crudos, tal cual los cogían. Con los cuales, dice la historia, que se alegraban y se regocijaban y salían algo de su sentido. Y del vino nunca hace memoria, si no es para sacrificios o mortuorios, solo hace memoria de la abundancia de cacao que se bebía en esta solemnidad para quitar el amargor. Aquí ya es con quien se encontraría Hernán Cortés, Moztezuma II. Otro capítulo del Códice Durán. Aquí, pues, otra vez nos hablan de los festejos que tuvieron lugar. Entonces, lo leo, ahí en Castellín Antiguo está el original y luego eso es de una edición posterior. Dice, acabado el sacrificio y quedando las gradas del templo y patio bañada de sangre humana, estaban sacando el corazón ahí haciendo sacrificios humanos, de allí iban todos a comer hongos crudos, con la cual comían salían todos de juicio y quedaban peores que si hubieran bebido mucho vino, tan embriagados y fuera de sentido que muchos de ellos se mataban con propia mano y con la fuerza de aquellos hongos veían visiones y tenían revelaciones del porvenir. Hablándoles el demonio, ahí la cosa ya se empieza a torcer, es un religioso que le está escribiendo en aquella embriaguez. Dice, visiones y tenían revelaciones porque también se tomaban, los aztecas también tomaban los hongos para ver cómo los iba a ir en el futuro, si tenían una batalla para ver si iban a ganar o si iban a ver cómo les iba a ir a plantar cualquier cosa con los animales o si iban a tener una enfermedad a ver si iban a sanar o no, lo usaban eso para que el hongo les hablara y tuvieran esa revelación. Ahí otra vez, durante la coronación de Moctezuma, nos habla de lo que acabo de decir. Dice, la fiesta de las revelaciones porque se juntaban, comían estos hongos y comentaba y cada uno a ver lo que le revelaba el porvenir, que se lo le hacían hablar al hongo. Es decir, no consumían hongos para embriagarse en lugar de alguna bebida fermentada. Consumían chocolate en abundancia para quitar el amargor. a veces se producían lo que ahora llamamos malos viajes. Dice, muchos hombres embriagados fuera de sentido dándose muerte. Se tomaban en las fiestas las coronaciones de los reyes y luego también se tomaban como hongos adivinatorios las revelaciones. De tener victoria o no, a ver si en esta batalla voy a ganar o no. hemos visto que hay relatos de antes de la llegada de Hernán Cortés. Es decir, antes de la conquista los hongos eran muy importantes en ceremonias públicas. El libro yo creo que el más conocido es este el Bernardino de Sagún la historia general de las cosas de Nueva España. Esto en cualquier biblioteca se puede encontrar. Hay varias citas referente a los hongos y voy a comentar algunas. Ahí en ese capítulo capítulo 7 del libro 11 dice de ciertas hierbas que emborrachan. Está escrito tal cual lo puso de Sagún. Dice hay unos honguillos en esta tierra que se llaman Teoranatcal que es como lo como lo llamaban los aztecas. Dice hanse de comer dos o tres no más y los que los comen ven visiones y sienten vacas en el corazón. A los que comen muchos de ellos provocan la lujuria y aunque sean pocos. Aquí es un poco largo pero lo voy a leer porque es bastante revelador de lo que hacían con los hongos. Además que es bastante gracioso. Dice la primera cosa que se comía en el convite eran unos honguillos negros que ellos llaman nanatcal que emborrachan y hacen ver visiones y aún provocan la lujuria. Estos comían antes de amanecer y también bebían cacao antes de amanecer. Aquellos honguillos los comían con miel por el amargor y cuando ya se comenzaban a calentar con ellos comenzaban a bailar y algunos cantaban y algunos lloraban porque ya estaban borrachos con los honguillos y algunos no querían cantar sino sentábanse en sus aposentos y estábanse allí como pensativos y algunos veían en visión las alucinaciones que se morían y lloraban otros veían otra alucinación que los comía alguna bestia fuera fiera perdón otros veían que habían de tener muchos esclavos otros que habían de adulterar y les sabían de hacer tortilla a la cabeza por este caso se entiende que su mujer otros que habían otra alucinación otros que habían de hurtar algo por lo cual les sabían de matar y otras muchas visiones que veían después que había pasado la borrachera de los honguillos hablaban los unos con los otros acerca de las visiones que han visto fijaos en la última en la última frase luego cuando comente los el uso actual de los hongos alucinógenos esto es lo que hacen cuando toman hongos alucinógenos se reúnen ahí unos amigos unos conocidos toman hongos alucinógenos en un ambiente relajado cada uno tiene la alucinación que sea se les pasa y luego lo comentan entre sí uno ha visto dragones otro tal así es como lo hacen actualmente y ya lo hacían hace más de 500 años lo importante del texto de Sagún es que es donde vemos por primera vez la palabra nahua que empleaban los aztecas teonanatcal para nombrar lo que lo que sabemos ahora que es un hongo una seta alucinógeno del alucinógeno de género silocibe aquí en este libro Historia de los indios de Dome España de Toribio de Benavente aquí ya la cosa se empieza a torcer un poco ya los religiosos no veían con buenos ojos que los aztecas consumieran hongos alucinógenos leo solamente lo que está en el recuadro rojo dice a estos hongos llaman en su lengua teonanatcal que quiere decir carne de dios del demonio que ellos adoraban y de la dicha manera con aquel amargo manjar su cruel dios los convulgaba claro esto era para un religioso horroroso porque ellos consideraban que lo que estaban al consumir hongos alucinógenos lo que estaban haciendo es convulgando y claro esto no no se no lo podían permitir por eso ahí la como lo traduce ahí tonanatcal carne de dios o del demonio y los religiosos lo consideraban esto algo pues totalmente fuera de la religión católica además al compararlo con el con con la eucaristía cuando los cristianos toman la eucaristía digamos que es cosa de fe que tú sientas ahí al cuerpo de de jesús pero es que aquí no era cuestión de fe es que claro lo experimentabas porque esas alucinaciones que tenía ellos consideraban que se estaba metiendo ahí el demonio en tu cuerpo todo esto lo consideraban pues una parodia de la sagrada eucaristía y esto no podían permitirlo más lo que os decía es cosa de fe para los cristianos pero es que ahí lo experimentaban ellos mismos entonces aquí ya la cosa se terminó entonces he actuado la inquisición y ya sabéis cómo la gastaba la inquisición a través de una de un decreto del 19 de junio de 1620 se prohibió el uso de plantas y y otras otras cosas de efectos alucinógenos dice lo leo el uso de la planta o raíz llamada peyote que sabéis que es un cactus un cactus alucinógeno es una actividad supersticiosa irreprobable por atentar contra la pureza y sinceridad de nuestra fe católica por consiguiente declaramos que nadie podrá usar dicha planta peyote ni ninguna otra de iguales o parecidos efectos ahí entran los hongos monteses advirtiéndosele que en caso de obrar en contrario además de incurrir en los delitos y faltas mencionadas podrá ser perseguido y procesado por rebelión o desobediencia o por poner entre dicho la santidad de la fe católica entonces aquí el consumo público de los hongos alucinógenos ya se acabó pero continuaron haciendo los aztecas así en veladas a escondidas sobre todo para usarlos como como fines con fines adivinatorios entonces claro hay veces que la inquisición se dio cuenta y y a los indios que les pillaron pues le sometieron a a juicios se conservan algunas algunas de las actas de la de la inquisición no la voy a leer aquí pues ahí por ejemplo en en es una una edición muy muy posterior ahí lo podéis leer archivo general de nación procesos de indios idólatras y y hechiceros es el original desde el siglo XVI y ahí se cuenta por ejemplo lo lo que les pasó a los indios misocoal y papalot pero no por no extenderme también en este libro que escribió Jacinto de la Serna fijaros tratado de los idolatrías supersticiones dioses ritos hechicerías y otras costumbres gentilicias de las razas aborígenes de México que claro cuando empezaron a a recopilar información los los religiosos luego llegarían religiosos más jóvenes más novatos más pardillos entonces ahí en ese esto era un manual un manual para que los los más pardillos supieran con lo que se iban a encontrar y ahí en ese libro pues también también citan pues en algunos casos como como consumían todavía escondidillas los aztecas los los hongos monteses se puede encontrar ese libro y se puede se puede leer entonces a partir de aquí al considerarlo el consumo de hongos monteses idolatría y perseguirlo en la inquisición pues se acabó el consumo público desde 1726 a 1915 en 1915 porque se empezó a conocer un poquito prácticamente se hicieron en veladas en veladas escondidas que de la que la inquisición no se enteró y prácticamente a lo largo de los siglos se olvidó se olvidó se olvidó que se consumían se consumieron estos estos hongos hasta que pasó algo que que veremos más adelante bueno también hay ejemplos hay hay dibujos del en el que podemos ver hongos el consumo de hongos alucinógenos en los códices los códices ahí tenéis los serían como los papiros egipcios porque no tenían libros los libros eran pues esos ideogramas con con dibujos los los códices el que veis ahí veis que se plegaba en forma de acordeón son escritos sobre sobre piel de de algún animal o sobre también corteza de árboles elaborados por los llamados tracuilos ahí están elaborando en en están lo están dibujando en los tracuilos algunos que se conservan los menos son de la época de antes de Hernán Cortés pero claro cuando llegaron los los españoles vieron los dibujos y tal horroroso y los quemaron la mayoría y los que muchos de los que se conservan son posteriores a Hernán Cortés que se dibujaron de nuevo pero bajo la supervisión de de algunos de estos religiosos que ya habían llegado los códices eran los libros los libros que tenían los aztecas pues ahí se informaba de aspectos culturales sociales económicos creencias religiosas las ceremonias ahí podéis ver en el dibujo del centro la ceremonia que están sacando están con el el puñal de obsidiana están sacando el corazón en los sacrificios humanos cuando lo vieron estos los españoles los quemaron todos también historia y es en alguno de estos códices es donde están los hongos hay tres os lo voy a enseñar solamente el dibujo porque no me puedo extender más ese es el códice florentino ahí veis el dibujo se ven ahí unas setitas una más grande otra más pequeña es un demonio encima y ahí en el margen nos hablan de lo que era eso en la natcal o teonanatcal este códice el códice florentino está en una biblioteca de de florencia si habéis estado en florencia y habéis visitado las tumbas medici pues la biblioteca donde está está ahí al lado de las tumbas medici este otro el códice maglia veciano también está en florencia pero en otra en otra biblioteca y podéis ver ahí en los dibujos de abajo como se ven tres setitas con el con el sombrero de color verde verde como el jade y hay un azteca que está comiendo setas y ahí el demonio ahí ahí detrás claro porque lo está dibujando en presencia de un religioso y claro si no pone el demonio pues el religioso le puede decir le puede decir algo y este es el otro el código esto es un facsímil el realmente el original está más deteriorado el códice Vindobonensis el códice de Viena que podéis ver ahí varios varios dioses que tienen que tienen setas en la mano hay algunas en la cabeza la mayoría en la mano pues entonces como ya os he dicho se olvidó se olvidó todo pero el consumo se siguió se siguió haciendo ahí en México profundo en las sierras por ahí por las que no no iba nadie entonces en el siglo XX ocurrieron varias varias cosas que coincidieron y se volvió a hablar del del consumo de hongos alucinógenos entonces vamos a hablar ahora en esta segunda parte cómo resurgió el conocimiento de esos hongos mágicos que consumían los aztecas realmente empezaríamos en 1915 traían ahí unos unos cuantos personajes entre ellos hay un famoso etnobotánico que supongo que conoceréis Richard Evans Sultes pero sería a partir de los años 50 cuando entra este hombre cuando ya un poco las cosas se precipitarían el que veis ahí en la fotografía se considera el padre de la etnomicología que es Richard Gordon Watson él propuso el nombre este de etnomicología y lo definió como la ciencia que estudia el papel de los hongos en el pasado de la humanidad o sea él estudiaba a los hongos únicamente desde el punto de vista histórico etnomicología en sentido amplio puede ser cualquier cosa lo que estamos haciendo ahora es etnomicología hablar de setas comestibles es etnomicología pero para Watson que definió ese término lo lo estudió a nivel a nivel histórico bueno Watson era un un americano trabaja para trabajaba para J.P. Morgan el banco entonces a él siempre le inquietaba le inquietaba esto se casó con su mujer era rusa y bueno le llamó la atención sobre todo a nivel histórico los hongos los hongos enteógenos que producían alguna algún cambio en el cerebro y sobre todo ese interés tiene tiene muchos artículos sobre género silocibe sobre amanita muscaria y sobre clarice purpúrea aquí solo voy a hablar de lo referente a silocibe él al casarse con su con su mujer rusa pues se dio cuenta que eran culturas distintas y la cultura rusa pues le gustaba mucho las setas y la cultura suya que él era americano pues no le gustaban nada las setas entonces ese fue el primero que propuso esos términos micófobo y micófilo que ahora los usamos alegremente pero él fue el primero que lo hizo entonces micófobo serían las culturas los pueblos que no le gustaban las setas los americanos los anglosajones en ese momento y los micófilos las culturas los pueblos a los que sí que le gustaban las setas para comérsela como podía ser los rusos y a partir de aquí fijaros es 1927 cuando introdujo los términos empezaría a interesarse por los hongos y es en 1950 cuando entraría de lleno en el conocimiento del género silocibe Watson no tenía ni idea le gustaba la seta pero no tenía ni idea entonces tenía dinero y se asoció con el micólogo más eminente del momento que era el francés Roger Heim que trabajaba en el laboratorio de criptogamia de París ahí le veis en la foto en alguno de sus viajes a México pues le llevó a Heim y ahí le veis que está dibujando pues acuarelas de hongos alucinógenos y luego veréis el libro donde se muestra porque él no sabía le gustaban las setas pero él no sabía diferenciarlas bueno entonces pegamos un gran salto se interesó por por el hongo silocibe vio leyó los libros que hemos visto al principio empezaron a publicarse cosas escritos de Sultes bueno total pues que fue a México entonces llegaría el 29 de junio de 1955 a la aldea que luego sería súper famosa a Uaula de Jiménez porque él sabía que ahí le habían dicho que se seguían consumiendo hongos en veladas que se hacían nocturnas bueno pues se dirigió ahí con un fotógrafo que tenía se puso en contacto con el responsable de pueblo vamos era una una aldeucha y por la noche participó se hacían por la noche siempre una velada nocturna con la siempre había alguien que lo que lo lo guiaba y era la que la que veis en la foto de abajo en Valle Pín Negro la luego se haría súper célebre María María Sabina y lo haría en la en la casetilla que veis ahí en la foto que todavía se conserva y ahora ahora es como un museo ¿no? de todo de todo esto y la foto que veis es una foto que se la tomó el fotógrafo de Wasson durante la durante la celebración de de esa velada entonces en esa velada es donde él pues vería con sus propios ojos que se seguían tomando hongos alucinógenos es más él él los probó claro él era el no botánico y esto era secreto pero claro él es que no se lo podía callar se lo tenía que decir al mundo ¿no? y lo publicó en la revista una revista de gran difusión en la época la revista Life fijaros ahí en portada dice el descubrimiento de las setas que causan extrañas visiones y ahí cuenta pues todo lo que le pasó en la en la velada este artículo también se tradujo en la revista Life en España y vamos si soy un poco hábile lo podéis encontrar el artículo en castellano y es muy bonito de leer no lo puedo contar porque tardaría mucho pero como empezó la ceremonia y ahí ahí lo cuenta todo si os gusta el tema buscarlo porque os va a gustar leerlo lo publicó ahí lo publicó aquí en esta obra que estaba preparando de hace 30 años y que por fin la publicó una obra que se editaron 500 ejemplares y no se ha vuelto a editar pero en internet también es muy fácil de encontrar setas Rusia e historia pues ahí hablaría todas las inquietudes que tenía de los hongos alucinógenos marita muscaria cornezuelo y le dedicaría unos cuantos capítulos a sus experiencias en México lo mismo que citaba en la revista Life y luego con este otro libro que publicó con Gein era más a nivel taxonómico claro Gein ahí le vemos dibujando en México se le llevó y claro empezaron a aparecer ahí especies nuevas de silocibe por todos los lados entonces los propuso ahí las setas alucinógenas de México ahí pues daría silocibe tal especie de Gein todo de Gein más a nivel taxonómico en este otro libro lo publicó más más adelante pero bueno recopila todas todas sus aventuras de 1980 que se tradujo aquí en en castellano por el hongo maravilloso es el que yo he leído el que yo he leído más pues todas las cosas que os estoy contando están prácticamente recogidas ahí y ahí pues todas las citas de los libros de los religiosos españoles lo que he hecho por buscar el original pero esa esa es la fuente ese libro que yo sepa no se ha vuelto a se editó hace unos años por una editorial mexicana y no se ha vuelto a editar más por internet nunca nunca he nunca he sabido encontrarlo pero seguro que está yo lo leí porque de lo conseguí de una un intercambio bibliotecario a través de la universidad y es muy bonito se gusta todo esto ese muy bonito y se y se lee se lee bastante bien bueno pues cuando ya se empezó a saber todo esto pues lo que hizo Wasson Wasson viajó varias veces a México y en uno de sus viajes cogió seta de género silocibe y se lo proporciona al al químico más más famoso de la de la época para ver si lograba sintetizar la toxina que producía esas alucinaciones este era eh Albert Hoffman Albert Hoffman a lo mejor os suena alguno porque es el descubridor accidentalmente del LSD y él fue el primero que sintetizó todos los todos los alcaloides del cornezoro del centeno era suizo bueno Hoffman era era muy famoso lo pues lo logró logró aislar las toxinas ahí en esa publicación de 1959 y eran sobre todo la silocibina la silocibina que luego se se convertía a silocibina y lo que hizo en uno de sus viajes se llevó a Hoffman a ver a a María Sabina lo veis ahí en la por ese camino de cabras el que está ahí en primer plano en azul sería Wasson y el que está a su lado de blanco sería Hoffman le llevó a María Sabina pastillas de silocibina y tomándolas pudo realizar uno de sus ritos adivinatorios porque el efecto era el mismo era más puro porque era la silocibina que estaba contenida en la seta de género silocibe bueno a partir de ahí a partir de la de la publicación sobre todo en la revista Life claro era el despertar del movimiento hippie ya habían probado el LSD y querían probar esto de los hongos alucinógenos y entonces empezó ya se desmadró aquí todo y empezaron a ir mucha gente hippies o aún la de Jiménez para experimentar para experimentar con los hongos alucinógenos ahí veis que para poner orden está ahí el ejército hay también muchas leyendas urbanas que cuentan que personas personajes conocidos de la época pues acudió a a consumir hongos alucinógenos prueba ninguna pero se dice que fue Bob Dylan los Rolling Stones los Beatles hasta Walt Disney de los Beatles se comenta mucho 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 pero no hay ni una ni una sola foto seguramente que será serán cuentos chinos entonces a partir de aquí claro el consumo de hongos por los mexicanos lo hacían en un ambiente respetuoso dentro de una de una ceremonia pero a partir de aquí ya ese culto se perdió y es donde comenzaría el el consumo recreativo de los hongos alucinógenos que es lo último la última parte a la que yo me voy a a referir cómo 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 es el consumo actual bueno pues lo primero es coger los hongos verdad entonces se pueden obtener pues simplemente los coges en el campo en el campo te los comes nadie te puede decir nada por ejemplo los monguis los monguis de las parederas no de los excrementos sino te puede meter algún parásito tienes que coger muchos porque son la especie muy pequeñita depende del peso de la persona depende del tamaño de las setas frescos los que no pueden coger los frescos hasta hace a lo mejor 15 años los compraban frescos en en Holanda en Holanda fueron los últimos más permisivos ahí veis lo que llaman los los smart café estos ahí tenían la nevera y te daban las setas que quisieras distintas variedades que previamente habían habían cultivado pero esto empezaron a ocurrir accidentes sobre todo con los turistas los turistas que querían probar los hongos alucinógenos y claro tenían alucinaciones y uno se creía y no es broma Superman y se tiraba desde la azotea del edificio y claro turista muerto o a otro le pillaba o se caía a los canales o le pillaba un coche accidentes entonces claro las autoridades empezaron a a preocuparse entonces cortaron por lo sano prohibido la comercialización de hongos frescos y ahí se acabó también se prohibió obviamente la comercialización de hongos secos claro el efecto lo mismo además la silocibina está ahí más concentrada ¿qué es lo que se permite ahora? esto es legal esto es ilegal luego lo veremos pero el modo de obtener los hongos silocibes ahora se puede encontrar por internet o en cualquier página en kit de cultivos kit de cultivos como lo que tenéis ahí en la caja donde tienes ahí el micelio con un sustrato el micelio de silocibe y lo que tú haces sigue las instrucciones los riegas y a los pocos días tienes ahí las setas en tu casa esto es lo que se llama pan de setas aquí en España tenéis ahí pues las variedades que queráis depende la especie la procedencia y lo que queréis gastar ya digo lo venden ahí en una cajita lo riegas y tienes todas las setas que tú quieras en tu casa que no quieres comprar el micelio prefieres hacerte el sustrato tú mismo pues compras las esporas compras las esporas lo mezclas con el sustrato y es lo mismo las esporas te crecen te forman el micelio y luego te salen las setas las esporas que se venden cada vez más barato son esporas en viales o en jeringuillas que luego cada uno en su casa pues mezcla con el con el sustrato y lo que se está poniendo de moda en los últimos años es lo que se llaman las trufas alucinógenas que no tiene que ver con una trufa pero si es alucinógena que luego luego veremos lo que es ahí lo veis los precios lo que lo que queráis pagar porque también hay hay variedades ¿cómo se consume? tú has obtenido la seta ¿cómo te la comes? o la trufa alucinógena que luego veremos lo que es bueno te lo puedes comer frescos lo que ha cogido Mongui pues frescos así a pelo va a estar muy amargo por eso consumían chocolate o miel los aztecas lo que se hace lo mezclas muchas veces lo mezclas con chocolate con miel o también lo mezclas con zumo con infusión con batidos con café cuidado con mezclarlo con bebidas alcohólicas porque siempre cuando el peligro de tomar hongos alucinógenos es sobre todo mezclar con otras drogas si consideramos una droga el alcohol mezclarla si lo si viene con el alcohol pues se puede producir un mal viaje a veces puede ser los trocitos de setas un ingrediente en sopas una tortilla de unos alucinógenos galletas de unos alucinógenos o en pizza o tarta de cumpleaños para dar sorpresa al amigo o en yogures en gelatina aquí ideas cualquiera o bien se hierven claro la silocivina pasa al agua de la cocción y luego la usas ese agua para hacer arroz pues una paella de hongos de hongos alucinógenos o directamente se mezcla con chocolate incluso te lo venden te venden chocolate mágico en el que está ahí hay setas deshidratadas que están mezcladas pues para disimular el sabor amargo hongos con cannabis cuidado ya estamos mezclando no mezclar no mezclar que esto siempre sale mal a veces se puede mezclar con miel incluso hay algunos que se han se han inyectado el extracto del silocibe en vena así les pasa porque acaba fatal la cosa puede producir hasta la muerte bueno que era esto que dije antes de las de las trufas alucinógenas las trufas alucinógenas en realidad es una fase del ciclo de los hongos una fase de resistencia que se llama esclerocio los hongos es el micelio pues una fase de la fase reproductora son las setas pero hay otra fase que se llama esclerocio que es una fase de resistencia ante circunstancias adversas como el frío o la ausencia de alimento un esclerocio es lo que llamamos comúnmente el cornezuelo del centeno ¿por qué se produce en el centeno? pues también porque el hongo llega al frío llegan épocas desfavorables y el hongo pues para sobrevivir a ese frío forma el el cornezuelo un esclerocio hay muchas setas que también para protegerse ante situaciones desfavorables forman esclerocios entonces ¿qué es lo que han hecho los cultivadores holandeses? lo que han hecho claro tienen que conocer muy bien el ciclo biológico de silocibe pues lo han cultivado y de algún modo o sometiendo a ese micelio a frío o a alguna escasez de nutrientes claro esto no te lo van a decir como lo hacen ha conseguido que el micelio de silocibe desarrolle esclerocios los esclerocios que tiene ese tamaño que veis ahí que es como una pelotita chiquitita y resulta que ese esclerocio tiene el mismo contenido en silocibina que la seta y el nombre trufa por la forma alucinógena porque tiene silocibina y según los productores holandeses según ellos esto es el legal bueno a lo mejor en Holanda sí pero en España yo creo que no entonces para entender de qué va esto lo veis ahí el micelio son todos los filamentos que veis en el dibujo esos filamentos forman las estructuras de reproducción el esprocarpo lo que es la seta pero bajo tierra produce el esclerocio pero todo lo mismo todo ese género es silocibe igual que manzano manzano es la raíz el tallo las hojas la manzana es todo es manzano aquí igual todo es silocibe y aquí veis lo veíamos antes por internet lo podéis encontrar hay muchas páginas esta es muy sencillo depende de la variedad que queráis casi todas vienen de cultivo o de México pues ahí lo que te recomienda más efecto o menos efecto distintas variedades lo que lo que queráis esto es una página esto es una página holandesa que vende aquí en España vamos a leer lo que pone ahí en bueno te vende ahí el aparato para cultivar la seta te venden las esporas vamos a leer lo que pone ahí en el en el recuadro porque también son un poco así listos dice Corrupt Trace vende productos únicas y exclusivamente para uso ornamental claro tú compras esclerocio para ponerlo en la estantería dice estudio botánico de las especies o coleccionismo todos conocéis gente que colecciona setas alucinógenas los productos que se venden en esta web no están destinados al consumo humano la gente para qué se lo va a comprar pero claro poner esa coletilla para que no actúe la autoridad dice los usos y costumbres que algunas tribus indígenas de planeta hacen de los productos escritos en esta web son sólo de carácter informativo en ningún momento alentamos el consumo de dichos productos tan sólo el conocimiento de los mismos y parece que de momento les está funcionando porque no no les cierran la página el efecto de tomar todo las setas los esclerocios todo esto todo esto es una intoxicación si diéramos un seminario de intoxicación por setas yo lo haría aquí de una intoxicación o sea que la gente sabe lo que está consumiendo no es una intoxicación accidental depende del efecto depende sobre todo de las circunstancias que lo que estés solo que estés acompañado que que haya alguien vigilándote que es como se suele tomar pues se reúnen uno o los amiguetes y todos toman hongos alucinógenos menos uno y ese uno está ahí para cuidar a los demás cuidarles para que no se hagan daño a sí mismos y para que no para que no hagan daño a los demás porque pierdes totalmente el sentido también depende y es un efecto a tener en cuenta de las condiciones psicológicas de la persona personas que están en tratamiento psiquiátrico con problemas de depresión pues no se recomienda para nada que tome esto porque claro las alucinaciones que tienes cada uno va a tener una alucinación y te puedes quedar traumatizado ¿de acuerdo? y esto no no es ninguna broma también depende de si has tomado hongos alucinógenos o no si no has tomado nunca pues claro el efecto el efecto va a ser mayor de las de lo que de lo que consideramos drogas los ahí veis el el consumo y las setas están aquí en la en la esquinilla digamos que las setas alucinógenas es lo menos nocivo que se puede tomar por eso quizá un poco las autoridades hacen la vista gorda que bueno mientras toman setas alucinógenas no toman otras cosas peores y ahí están los síntomas alucinaciones cada uno se le aparece ahí una cosa cada uno tenemos nuestros miedos nuestros temores alteraciones de la conducta pierdes totalmente el control y te puedes poner agresivo o te pueden hacer algo a ti síntomas digestivos sobre todo al principio vomitas la la seta pero te da igual la silocibina ya está por el organismo taquicardia el corazón ahí se pone a latir midriasis las pupilas se dilatan ingravidez estás así tumbado en una cama pero tú te levas te levas levitas y te ves a ti mismo ahí en la cama relajación corporal estás totalmente relajado y es aislamiento es que no te enteras no te enteras de lo que de lo que está pasando de lo que te están haciendo o de lo que estás haciendo tú y ahí están las consecuencias entonces los síntomas comienzan pues depende de la persona depende de las del contenido de la cantidad de setas que te hayas comido 15 minutos acaban en unas horas los síntomas reinten por sí solos entonces esto no crea ningún tipo de adicción son las consecuencias como ya lo he dicho que tú puedas tener el trauma que te puede ocasionar o las cosas que puedas hacer o te pueden hacer durante mientras estás teniendo la experiencia enteógena cuando uno se intoxica por setas normalmente pues va al hospital pero cuando alguien se intoxica por consumir hongos alucinógenos no vas al hospital porque saben que van a llamar a la policía y te vas a te vas a meter en un lío pero hay veces que no eres tú el que llama a la policía lo llaman los vecinos ¿cómo se cuenta aquí? no esta es una publicación no hay muchas publicaciones porque esto yo creo que no queda ahí en los en los registros de los hospitales pero aquí aquí bueno esta experiencia pues lo 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 cuentan en en un hospital de Almería dice intoxicación por hongos por setas alucinógenas ¿qué es lo que pasó aquí? dice resultados dice se trata de tres pacientes que acudieron al hospital a los 90 minutos de haber ingerido por vía digestiva unas setas que denominaban monguis nombre por el que se conocen a las setas alucinógenas de género xilocibe las plantas para las plantas los hongos las sostuvo uno de ellos y procedía de un cultivo casero el pan de setas y las ingerieron con ánimo lúdico los intoxicados eran tres varones 17 18 21 años los síntomas empezaron a los 15 o 20 minutos una sensación placentera una en la percepción del espacio y del tiempo a los pocos minutos empezaron parestesias hormigueos pie en manos temblores un paciente presentó dolor abdominal y náuseas posteriormente aparecieron sensación de euforia y alucinaciones visuales uno de los pacientes presentó síntomas de paranoia creía que unos seres gigantes se dirigían a él con unos grandes cuchillos para matarlo por ello salió a la puerta de la casa en estado de gran agitación y los vecinos avisaron a la policía y los equipos de asistencia médica extrahospitalaria lo mejor que les pudo pasar que se le van al hospital porque si no sabe Dios cómo habría cómo habría acabado dice fueron derivados al hospital y a su llegada los tres presentaban taquicardia taquimnea midriases ingresaron y los síntomas empezaron a remitir a las 3 horas y de modo completo a las 12 ninguno de los pacientes precisó ingreso hospitalario pues hay gente también leí en un periódico unos que habían tomado setas alucinógenas en Sevilla casi mueren pero no por la silocibina sino porque se fueron a torear a los coches a la autovía claro podrían haber muerto atropellados el efecto de de todas estas alucinaciones ya lo vimos la toxina que aisló Hoffman que es la la silocibina ahí está ahí tenéis la fórmula lo que hace la lo que hace la la silocibina la acción depende de las especies no todas las especies tienen lo mismo depende si la coges tú donde lo has recogido depende de cómo has hecho los cultivos depende de la edad de las setas pues va a almacenar más silocibina menos silocibina o sea esto es muy variable y el efecto que produce la acción del cerebro la estructura química de la silocibina es muy similar a la de la a la serotonina entonces actúa ahí en el cerebro y por eso empiezan ahí las las alucinaciones lo que dice la ley sobre esto ya casi acabando ahí en 1971 la Naciones Unidas estableció una lista de sustancias psicotrópicas sometidas a fiscalización internacional en la que estaba la silocibina entonces decían en esta en esta respecto a esta lista dice se considera delito la producción fabricación extracción preparación oferta distribución venta entrega envío importación de cualquier sustancia que esté contenida en esa en esa lista claro según eso ahí los jueces a veces no saben interpretar las cosas porque una cosa es la silocibina y otra cosa es el género silocibe que el género silocibe tiene silocibina entonces ahí los jueces a veces se hacen se hacen un lío claro si a uno le pillan con pastilla de silocibina le pueden empurar pero si le pillan silocibe ahí está ahí está la interpretación pero en España la interpretación para mí yo creo que está está muy clara yo no yo no sé derecho es la interpretación que yo doy pero no sé si es la buena fijaros en el BOE de este BOE de 1277 por el que se regulan las sustancias y preparados medicinales psicotrópicos así como la fabricación tal artículo segundo quedan prohibidos el uso la fabricación importación exportación tránsito comercio distribución y tenencia así como la inclusión en todo preparado de las sustancias incluidas en la lista 1 está claro cualquiera que tenga que tenga silocibina le pueden le pueden meter un puro que todavía el juez duda aquí ya está clarísimo fijaros en este BOE que es un real decreto que regula de 2009 dice se establecen las condiciones sanitarias para la comercialización de setas para el uso alimentario esto se refiere al consumo de setas comestibles bien silvestres bien cultivadas que no tengan gusano el peso tal entonces tiene varios anexos y lo pone bien claro está prohibido la comercialización de especies mencionadas en el artículo tal que no se pueden comercializar en ninguna presentación y ahí está Anita Muscaria y silocibe en ninguna presentación según mi criterio es en forma de seta en forma hemicelio en forma de espora en forma de esclerocio porque todo lo mismo todo es silocibe igual que todo en manzano raíz tallo hojas manzana todo es silocibe todo es del mismo del mismo del mismo organismo entonces claro pues aquí sigue habiendo la interpretación de los de los jueces bueno y ya ya por último por último a lo mejor habéis oído que en los últimos años en algunos países en Estados Unidos en Australia se están aprobando claro esto tiene que haber un permiso las terapias con silocibina porque se está viendo que bueno puede disminuir los síntomas de la depresión de la ansiedad el trastorno obsesivo compulsivo pero claro esto con cuidado pues hay que depende de la de la dosis y está se está experimentando y esa publicación que tenéis ahí es de este año 2023 es una serie de experimentos que se hicieron en muchos hospitales del mundo y entre ellos uno de los que participan es un hospital de Barcelona San Juan de Dios en el que se está y se está empleando la silocibina pues para tratar estos problemas de digamos a nivel psiquiátrico y yo creo que esto es lo último que voy a contar entonces así que podéis preguntar lo que queráis espero no haberos aburrido mucho y estoy a vuestro a vuestra disposición voy a dejar de compartir la la pantalla a ver si sé no sé no sé lo que estoy haciendo no sé si me oís yo no oigo a nadie ahora ahora sí os oigo vale bueno os estaba comentando que que bueno pues ahora pasamos al turno de preguntas entonces pues la idea es que podéis apretar en esa manita que pone participar y y ya tiene levantada la pregunta Didac así que si te parece si quieres encender la cámara y si no pues nos la tengo escuchamos tus preguntas la tengo encendida la cámara no tú no tú estás bien le digo a Didac vale eso es él ahora va a hablar hola buenas tardes ¿me escuchan? sí 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 perfecto hola Manuel ¿qué tal? hola Carlos encantado no no tengo gusto de conocer esta persona yo tengo unas preguntas yo he bueno yo trabajo en etnobiología pero me he centrado más en animales pero sé algo del tema de hongos yo he estado en México tenía una pregunta la primera bueno unas preguntas así como has hablado por ejemplo que hay muchas datos etnohistóricos ¿no? de religiosos que en este caso en América en Mesoamérica registraron el uso y el consumo de hongos alucinógenos y lo vincularon al tema religioso ¿no? cosa del diablo y tal me llama pensando en el tema de los monguis en el país vasco o que por ejemplo la manita muscaria a diferencia de América en Europa tiene un componente más alucinógeno y no tóxico ¿no? por diferentes concentraciones metabolitos no sé si te ha interesado has buscado has encontrado ver si en España en la edad media también había un consumo de hongos alucinógenos por ejemplo ya de monguis y también también había un combate de parte de los religiosos o no no existía eso en la edad media en España o no se ha encontrado así como sucedió en América si en España también ya había o se asociaba a las brujas o ya yo creo que de ahí no hay información y yo creo que no hay información porque no se ha no se ha producido tú date cuenta que todo eso que había en México aquí aquí no llegaba a España a lo mejor en el país vasco consumían los monguis pero yo no he leído nada he buscado he buscado cosas y yo no lo no lo conozco no si se ha producido no lo no lo conozco no lo sé no era la duda o también en en regiones micófilas como Cataluña País Vasco también con la manita ¿no? sí de la manita muscaria sí por ahí hay cosas pero de ahí he leído he leído menos pero la manita muscaria es otra es otro tipo de intoxicación sí ahí se da más con los chamanes empezó en Siberia sí pero no tiene nada que ver con esto vale vale bueno y la otra relacionado a precisamente esta cuestión de mencionarlo como como intoxicación no sé si no sé si lo has comentado ¿no? que a lo mejor los monguis o sea el género silocibe en España tiene una concentración de toxicidad más alta que no y no tan alucinógena como sucede en América o sea lo que sería opuesto a la manita ya y en ese sentido bueno se me medio cayó internet y no entendí bueno no acabé de escuchar bien cuando al final hablaste de los síntomas y ahí va un poco por eso hablo de que tal vez el mongui no es tan tóxico en España has descrito una serie de síntomas muy vinculado a intoxicación pero ¿has hablado que esos eran los síntomas que es cuando consumes el silocibe o a qué te refieres no solamente de silocibe solamente de silocibe o sea la intoxicación por ejemplo la de la manita faloide eso es otra historia ahí es que se te va la toxina al hígado la gente que se intoxica todos los otoños aquí en España es otra historia no tiene nada que ver con esto es por la manita faloide y afecta sobre todo al hígado lo que he comentado solamente referido a silocibe solamente es el silocibe vale pero cuando tú hablas de la cuando tú hablas de intoxicación ya te está referiendo no al consumo como tal sino ya un consumo que deriva en una intoxicación no bueno es que el el consumo de silocibes lo que te provoca es una intoxicación puede ser accidental o no o intencionada pero es una intoxicación bueno yo lo pregunto más que nada porque por ejemplo en mi caso personal yo he consumido hongos en Guadula de Jiménez silocibes en un contexto familiar íntimo con gente de allí una María Sabina digamos actual que me condució un proceso personal donde hay un decrecimiento de aprendizaje y yo no lo siento como que fuera una intoxicación de realidad muy bien y mucha gente entonces por eso no sabía porque la gente habla de viajes que si hay un una alteración de la conciencia de la conciencia no de la conducta de la conciencia en el buen sentido cuando tú eres consciente y te acompaña no en plan fiesta en una discoteca y otra cosa es un grado de intoxicación por eso la duda porque se me ha contado en internet es si son cosas diferentes o lo hablabas igual entonces claro yo lo entiendo como que son como que son cosas diferentes hombre aquí es el el contexto todavía hay hay personas hay turistas que van a experimentar los hongos y hay personas como tú que quieren experimentar esa esa sensación y lo hacen en un ambiente respetuoso como se hacía como se hacía antes claro depende del contexto pero la mayoría de la de la cantidad del grado de metabolitos por eso mi pregunta era si tal vez hablabas que el filocibe se ha demostrado que aquí es más que tiene más no normalmente si tú te pones a ver cualquier manual de de intoxicación por setas te pone incubación larga y corta y en las cortas pues al final meten a manita muscaria y filocibe o sea que los médicos lo traen como una intoxicación otra cosa es el contexto en el que tú lo tomaras que es distinto o sea el contexto claro influye en esto y también el tema de prejuicio igual me ha pasado con la verdad con la ayahuasca la ayahuasca claro he tomado bastante ayahuasca en brasil en méxico sí sí en un contexto de respeto sí todo de todo estas cosas dependen del contexto depende del contexto está bien era para entender porque es que se ha cortado justo sí 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 no está bien tu intervención sí porque todo depende del contexto ok muchas gracias a ti más preguntas perdón tiene la mano levantada de ramán vale y luego felipe vale muchas gracias manolo encantado carlos me oye sí te oigo te oigo pero no te veo a ver si bueno da igual da igual si no te veo da igual da igual venga no sé que no me funciona la cámara ahora sí te veo ahora sí ahora sí encantado carlos muchas gracias manual por la organización de ese webinar yo tengo una pequeña pregunta lo siento porque estoy muy resfriado tengo una pequeña pregunta con trata de la midriasis ese efecto sobre la pupilla si has notado o si en la bibliografía porque yo no no le no he podido conseguir esa información si la midriasis puede llegar a un punto irreversible por la consumación de hongos esto a mí me interesa porque con la consumación de la consumación del cannabis hemos llegado a registrar muchos casos de midriasis sobre un porcentaje del 5 al 7% hemos encontrado gente que llega a esa midriasis irreversible que gente que tiene pupilla dilatada casi para siempre están obligados ahora a hablar con los oftalmólogos y todo eso para conseguir medicamentos para buscar ese efecto reversible no sé si tiene alguna información sobre ese efecto de los hongos sobre la midriasis otra pequeña pregunta otra una información complementaria con el colega que acaba de hablar antes sobre datos históricos de la edad media sobre el efecto de eso de esas drogas tenemos tenemos el libro del siglo 13 el malaguenio el tratado de los simples donde hay tres o cuatro párrafos sobre efecto de la droga y sobre todo él tenía citado muchos muchos tratamientos contemporáneos de médicos de la época entre el siglo 10 y el siglo 13 tiene muchas preparaciones para tratar al efecto de las drogas muchas gracias carlos y muchas gracias a los compañeros que organizan ese webinar hasta luego lo que me pregunta de la midriasis eso sería un tema médico la verdad es que no lo sé pero yo creo que yo creo que no va a tener un que va a ser todo reversible porque una vez que se va el efecto de la psilocibina yo creo que todo vuelve a ser como siempre de lo que yo he leído el único problema puede ser psicológico por eso porque son las deprimidas con tratamiento pero lo de la midriasis yo creo que los efectos físicos todo es todo es reversible y lo que me comenta de este libro de la edad media no lo sabía intentaré buscarlo a ver y leer esos párrafos que me cuenta es interesante muchas gracias a usted bueno pues muchas gracias tiene la tenía la palabra la mano levantada Felipe Ruán gracias carlos hola buenas no tengo el gusto de conocerte en persona pero he leído ya un par de trabajos tuyos y bueno pues encantado de conocerte te escucho y te veo desde México gracias al principio felicitarte muy buena tu charla y quería hacer una pregunta que quizás salga un poquito del contexto de los hongos alucinógenos como tal más ligado a la etnomicología y bueno aquí en México existen pues una larga larga trayectoria de desarrollo de estudios etnomicológicos y tiene sentido aquí es donde donde se origina esta disciplina pero siempre me ha llamado mucho la atención que en España al menos esa es mi percepción tú me dirás lo contrario no existe como un un desarrollo tan grande de estudios etnomicológicos sobre todo y como dijiste en tu charla pues esto no solamente es la cuestión de los hongos alucinógenos hongos comestibles hongos de importancia medicinal en cuestiones de tratamientos tradicionales muchas regiones de España son particularmente ricas en tradiciones en nomenclatura etcétera etcétera y me llama la atención que no haya un desarrollo tan fuerte de estudios etnomicológicos no sé cuál sea tu percepción si la compartes y por qué crees que suceda esto bueno hombre yo creo que si los hay lo que pasa que son muy recientes el consumo de setas comestibles en España pues yo creo que empezó a lo mejor hace 30 40 años antes no sé la gente a lo mejor consumían setas los catalanes o los vascos pero la gente no consumía setas y si hay hay artículos a lo mejor no citados como etnomicológicos pero sí que empieza a ver hay cantidad de guía de setas comestibles sí que hay hay bastantes cosas pero referidas sobre todo a setas comestibles ahí mismamente la en la sociedad micológica de Albacete ahí tenéis trabajos muy bonitos de recopilando nombres quiero recordar que de de género suiyus de lactarius y claro todo eso es etnomicología yo creo que está empezando está empezando a desarrollarse pero sí que los hay claro digamos alucinógenos no claro bueno gracias muy amable felicidades por la plática bueno pues no tiene por ahora nadie más la mano quedan cinco minutillos todavía a mí me parece que el tema que acaba de sacar Felipe que tampoco le conocía pero bueno desde la biografía pues sí que sí que me he interesado pues sí es un tema interesante nosotros cuando empezábamos con el tema del inventario pues una de las cosas que veíamos era que efectivamente es un poco difícil cuando hablas con las personas en los pueblos pues la realidad es que es un tema que genera mucho miedo ¿no? porque no todo el mundo lo conoce en casi todos los trabajos que se han se ha preguntado un poco por los hongos siempre hay algo siempre hay alguna persona que los ha consumido algunas especies a veces pocas porque siempre ha habido personas que han ido viajando por España entonces mi experiencia es que algo algo siempre aparece cuando hay estudios etnobotánicos que preguntan porque como tú bien dices hay cosas que están empezando probablemente lo que ha ocurrido es que yo que me cuesta conocer los hongos pues igual que no pregunto mucho por animales y me cuentan cosas y las anoto pues pasa lo mismo con los hongos pero siempre algo te cuentan es lo que quiero decir y efectivamente pues yo creo que que seguro que haciendo más investigaciones preguntándonos muchas cosas pues pues habríamos conseguido más más información ¿no? creo que Alonso pues ellos sin embargo si han preguntado mucho porque conocen muy bien las setas pero probablemente ahí faltaría yo no sé mi sensación es que pues la charla que has contado que me ha encantado estudios históricos pues eso es lo que más hay ¿no? estudios recopilatorios estudios como que divulgan cosas porque a lo mejor en España había poca bibliografía pero la había en otros países de Rusia y entonces se traducen al español ¿no? o sea que diríamos que yo creo que lo más divulgativo creo que es más que la investigación de la tradición sobre el uso de setas ¿no? lo que yo creo que se ha desarrollado más en España pero corregidme los que sabéis mucho más de esto que yo ¿no? bueno una preguntita que yo no sabía ¿no generan dependencia este tipo de consumos a diferencia de otras drogas? has comentado yo por lo que por lo que he leído no ¿y por qué es? esa es mi pregunta o ¿qué razones se le dan? ¿será el modo de actuar la la silocibina? ya no eso eso no te puedo decir son cuestiones médicas ahí eso se me escapa pero vamos no 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 supone dependencia claro y otro tema que a mí me ha interesado mucho que te han hecho preguntas luego Alonso parece que quiere participar es el tema de la Inquisición porque claro es una fuente de conocimiento bestial sí sí no nos gusta a ninguno pero la realidad es que estudiar los actos de la Inquisición es impresionante las actas esas leerlas yo he leído dos o tres vamos es muy bonito porque además está escrito ahí sin castellano antiguo son muy bonitas vamos es muy curioso muy curioso entonces con respecto a la Edad Media de consumo de hongos y de prohibiciones no hay yo no yo no conozco nada aquí en España pero es realmente interesante yo cuando has comentado esta idea de que pensaban que estaban comulgando que estaban consumiendo el cuerpo de Cristo claro y por qué o sea que llama la atención claro aquí se ha perseguido la brujería que también está relacionada con el mundo de lo alucinógeno pero algo tan diferente porque una cosa así y la otra es realmente muy llamativo son preguntas muy interesantes para investigar date cuenta que ahí donde hay más hongos alucinógenos es en México por la por la ecología y ahí era relativamente fácil y claro todo eso aquí a España no no llegó a lo mejor consumían de modo tradicional los monguis pero yo no he leído yo no he leído nada de eso vale pues doy la palabra está Alonso y Didac parece que ha vuelto a levantar la mano me parece hola mira yo sí quería intervenir un poco al hilo de lo que ha comentado Felipe lo que decía sobre la etnomicología aquí en España la verdad es que estamos empezando está empezando la micología y de hecho Carlos es uno de los pues de los autores ahora que más divulgadores que más son más activos nosotros efectivamente como decía desde la desde la sociedad micológica de Albacete la verdad es que ahí estamos unos cuantos que somos el caso de Fajardo y yo que somos etnobotánicos pues se nos ve se nos ve el plumero y entonces esa afición a la micología y esa otra vertiente etnobotánica es lo que ha hecho que pues que nos lleva a publicar algunas cosas efectivamente como bien decía Carlos todo es acerca de los nombres populares los usos sobre todo comestibles alguno medicinal y como en este sentido no hemos encontrado alucinos que no hemos encontrado ningún uso pero bien como dice Diego Rivera es porque no preguntamos porque no hemos preguntado porque seguro que si nos ponemos a escarbar y a preguntar saldría y yo pienso que igual que si nos ponemos a revisar pues todos estos tratados a los que hacía referencia de la inquisición y tratados de la media si escarbáramos un poco probablemente saldrían de hecho nosotros ahora vamos a publicar un capítulo en un libro que se va a hacer en un homenaje en Estados Unidos que es sobre las plantas usadas en diferentes procesos inquisitoriales de las brujas donde obviamente aparece una de las estrellas en la ruda bueno pues en esos procesos los que hemos mirado que es unos pocos que miré yo hace 20 años cuando mi tesis y que luego no se publicó en la tesis y otros pocos que ahora con un trabajo en un TCG de Diego que está dirigido Diego pues lo hemos estado completando y no en esos no han salido hongos pero estoy seguro que si escarbamos más porque eso es una mínima parte de lo que hay por investigar y por buscar estoy seguro que saldrían pero todo es cuestión de preguntar y todo es cuestión de mirar e investigar estoy completamente seguro ¿eh? creo que Didac quería ahora hablar sí, sí tenía la palabra sí sí, gracias no, solo era no para intentar responder ¿no? pero me vino la reflexión esta de por qué en España en la Edad Media no era un no está registrado ¿no? el consumo de hongos o perseguido por la Inquisición y en América sí yo creo que de ahí entra mucho el factor de que como salen en las crónicas de los clérigos españoles que fueron pues era un tema social ¿no? que había un consumo comunitario visible ¿no? por motivos de fiesta o por motivos religiosos y entonces yo creo que viene de ahí en España a lo mejor era un consumo más intimista digamos ¿no? no sé porque además me acuerdo que no tengo muy bien el dato pero que yo sepa los vikingos la cultura vikinga cada cinco años creo que era iban a cierto lugar como de peregrinación que había un por un tema religioso y allí consumían hongos socialmente hablando para tener visiones para lo que sea ¿no? pero también había un consumo ¿no? incluso sale en la serie esta de vikingos que está en Netflix muy famosa sale eso también ¿no? pero era de manera social ¿no? y un tema vinculado a un tema religioso y entonces yo creo que puede haber una respuesta ahí pero no sé no sé yo creo que estamos de acuerdo todos que seguramente sabemos que se han consumido lo que pasa es eso que no tenemos noticias pero porque pues porque lo que hablábamos antes ¿no? lo que aquí ahora mismo aquí en España y en Europa la endomicología está digamos surgiendo apareciendo ahora son muy poquitos la gente que nos o que nos dedicamos a trabajar a investigar en este campo y yo creo que es un buen momento ahora y una buena plataforma aquí desde la sociedad de etnobiología animar a la gente a trabajar en este campo porque es un campo que queda todo por hacer creo muy bien pues como ya es la hora Carlos no sé si quieres terminar tú hacer algún último comentario y ya después cerraríamos ¿vale? no bueno otra vez agradeceros que me hayáis invitado a dar este este seminario online porque es un tema que me gusta mucho de los hongos alucinógenos yo he leído algunas cosas pero es que hay muchas cosas muchas cosas que seguro que todavía que todavía no sé relacionado con la manita buscaria aquí con el cornezolo del centeno ahí eso todavía tiene más componentes históricos relacionado con el erotismo y eso es que todos son muy bonitos muy muy interesante me gusta hablar de ello y os lo agradezco espero que os haya gustado muy bien pues pues sí yo estoy convencido que vamos a mí desde luego pues he aprendido un montón de cosas es alguna vez había escuchado alguna charla sobre esto pero bueno ha sido súper completa la parte histórica pues fantástica con todas las imágenes que nos has puesto entonces bueno pues yo estoy seguro que que a todos nos ha interesado y a los que lo vean después por internet y bueno pues te agradecemos muchísimo el que hayas aceptado la invitación y como dice Alonso nuestra idea que estamos tratando como lo habéis visto los que nos seguís un poco tratar temas diversos es intentar ayudar a que se abran líneas de estudio líneas de investigación pues porque precisamente somos conscientes de que en etnobiología nos hemos centrado mucho en plantas y faltan y faltan otros muchos elementos que creemos que hay que trabajar entonces pues te agradecemos muchísimo que hayas aceptado nuestra invitación y sin más pues ya os dejo y que descanséis y muchas gracias a todos por participar como os decía si os interesa el tema de la sociedad pues tenemos una página web y ahí pues si queréis pues alguno pues ya podéis contactar también si hay alguna persona que quiera o necesite algún tipo de certificado pues podéis escribirnos a la sociedad o a mi correo manuel.pardo arroba uam universidadautonomademadrid.es y os hacemos un certificado de asistencia vale bueno pues sin más muchísimas gracias de nuevo Carlos y a todos por participar un abrazo hasta luego